El libro de Amado y de Soros, que forman la raíz musical de España. Prova que canta al amor, gente bonita y la gente rico, amor y amor. Yo quiero saber que donde no nos va a ser. Yo quiero saber que donde no nos va a ser. Que el amor yo voy a darse y lo quiero a los dos. Con sus lobas afinales que te las quiero ofender. La lluvia es real, real de la Habana, real de la Ciudadón. Y el brazo de la Roma, son de la Roma y canta al llano. La lluvia es real, real de la Roma y canta al llano. La lluvia es real, real de la Roma y canta al llano. La lluvia es real, real de la Roma y canta al llano. La lluvia es real, real de la Roma y canta al llano. La lluvia es real, real de la Roma y canta al llano. La lluvia es real, real de la Roma y canta al llano.